Damas y caballeros, continúa el saqueo de las arcas públicas a cargo de estos verdaderos filibusteros de la política introducidos en la administración pública por este gobierno. 1.200 millones por un lado, 780 millones por otro, 428 millones por otro lado, 250 millones en calzones por otro lado. Todos, 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 dinero destinado a los más vulnerables de este país. 426 millones por otro lado, en supuestas redes secas, que eran un par de tambores recogidos a un costado de la carretera llenos de arena que eran presentados ante los más humildes como una red seca para apagar incendios. Ese es el nivel de la burla. La otra dama, como les explicaba hace un instante, comprándose calzones, ropa interior fina, con el dinero destinado a los más pobres. Y ahora, claro, ahora se hace lo sorprendido, que no tenían ni idea, que no sabían lo que estaba ocurriendo, que el problema es del sistema, sinvergüenza. El problema es que son unos ladrones, el problema es que llegaron a robar. Damas y caballeros, damas y caballeros, llevan prácticamente 15 mil millones de pesos en 15 meses, ya acreditados, ya acreditados. Casi, les reitero, prácticamente 15 mil millones en 15 meses. O sea, a un ritmo de mil millones al mes. Si hay casos de 780 millones diarios, en un día, le pasaron a una de las fundaciones de sus amigos. O sea, ese es el nivel del robo. Esto no se había visto nunca. En la historia republicana no habíamos visto nunca. Llegaron con hambre, claro, era que no. Si no habían trabajado en su vida, nunca habían visto tanto dinero juntos y han tomado al Estado por asalto. Por asalto. No tiene otro nombre. Y como aquí en de la torta, está pasando colado, les cuento. En el norte, acaban de gastarse 2.890 millones de pesos en mantener albergues para los inmigrantes ilegales que todos los días cruzan la frontera y que sin antecedentes de alguna especie. Muchos de ellos delincuentes entran a Chile a saltar y a robar. 2.890 millones. Los siguen gastados.